Los científicos que vigilan diariamente la evolución de la erupción volcánica de La Palma han constatado que llegará a superar los 84 días y la previsión es que la erupción no termine a corto plazo, mientras sigue habiendo importantes aportes de lava, fundamentalmente en las zonas centrales. El volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha registrado este domingo la apertura de varios centros de misión en el sector noreste del cono, según han confirmado los expertos que lo vigilan. Así lo ha explicado la portavoz del Comité Científico del Pevolca. Se confirma la apertura de varios centros de misión en el sector noreste del cono, con emisión de coladas en dirección noroeste, cuyos frentes avanzan sobre terrenos sin afección previa en la zona de Tacande. Además, los científicos han asegurado que la erupción superará los 84 días, ya que la previsión es que no termina a corto plazo. Decíamos que llevamos 70 días ya de erupción y 76 de emergencia. Todo hace pensar que quizá lleguemos a superar los 84 días que tuvimos en el volcán de Tajulla, ya hace en el 1585, incluso los 82 del volcán Martín en 1646, ya vamos por 70. Y bueno, en principio, por desgracia, la previsión no es que la erupción termine a corto plazo. Prieto además ha explicado que la colada está discurriendo en estos momentos al norte de las coladas primigenias y la previsión es que siga avanzando adherida a la colada interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!